Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo, el rojo más rojo que nunca. Y ya se han incorporado a nuestra mesa el señor Luis María Pardo. Don Luis María Pardo, buenas noches, ¿cómo está usted? Pues muy bien de estar aquí contigo en la Casa de la Libertad de Información. Bueno, hoy el fiscal general del Estado imputado. ¿Ha dimitido ya? No creo que dimita. Estos son políticos al estilo comunista. Ellos no dimiten a no ser que el gran amo les eche. Con el membrete de la fiscalía que ha dicho que aquí, que eso de dimitir, que no va con el Partido Socialista, nombrado por el presidente del gobierno porque la fiscalía depende de quién. De Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez. No sé, de Corleone. Pues sí, la verdad que nunca hemos visto una fiscalía incluso que arrastrara todo lo que es esa institución de la fiscalía de la forma que la ha arrastrado tan miserable en el sentido de, por ejemplo, ver al fiscal del caso Begoña Gómez directamente arrastrarse para defender a una presunta delincuente. Lo hemos visto en una y mil ocasiones. ¿Qué tendría que hacerse en España una vez que Sánchez se marchara? La fiscalía, para reforzar la fiscalía y que esto no pasara, ¿qué tendría que hacerse? ¿Qué reformas se tendría que hacer? Entrar con lejía en las instituciones. O sea, primero habría que limpiar bien con lejía todo absolutamente porque hemos llegado a un punto de desesperación de la sociedad civil que no podemos aguantar más. Es incomprensible que el fiscal general del Estado no haya dimitido hoy ante una imputación. Por cierto, no como ha dicho el diario El País, que dice que hay una investigación abierta por parte del Tribunal Supremo. No, ha sido imputado por un delito de revelación de secretos. Le voy a interrumpir. ¿Qué opina usted que El País y el Grupo Prisa se dediquen a ocultar la corrupción del PSOE? En vez de informar a sus lectores, a sus oyentes, directamente la ocultan. Hoy había una noticia, creo que era, imputado Nacho Cano. Imputado Nacho Cano por haber mentido. Y a la izquierda era, se abre una investigación contra el fiscal general del Estado. ¿Pero cómo que se abre una investigación? Que ha sido imputado por el Tribunal Supremo. Usted tiene que dimitir porque usted tiene el principio de legalidad. Usted ejerce el principio acusatorio. Es decir, no puede ser que usted, fiscal general del Estado, esté imputado en una causa del Tribunal Supremo. El interrogante que yo me hago es, ¿qué va a defender la fiscalía? Es decir, si no hubiese acusaciones populares, si no hubiese acusaciones particulares en ese procedimiento, y la fiscalía ejerciese el principio acusatorio y dijese, no, no hay ningún tipo de responsabilidad, el fiscal sería absuelto. O sea, nos damos cuenta de la gravedad. ¿Qué va a pasar? Pues hombre, yo espero que este hombre, está tardando, a ver si mañana en el desayuno, recapacita, se toma unos donuts y dice, mira, me voy. Llama a Pedro Sánchez y le dice, mira, ahí te quedas. Y que la fiscalía empiece a ser un órgano independiente, neutral y objetivo. Ahí está el problema. Es que ahora mismo se dimite. Si dimite en plena batalla contra el fango que le cae a este gobierno, necesitan que este hombre resista a toda costa. Pues efectivamente, amigos, necesitan que resista a toda costa precisamente por una sencilla razón. ¿Quién mejor que el fiscal general del Estado para ver cómo va su causa? Pues el mismo, claro. Utilizando una institución de todos los españoles para defenderse de sus miserias morales. Con nosotros también está don José María. Bueno, buenas noches, don José María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí nuevamente. Primero, Begoña Gómez imputada y seguramente que breve será procesada. Avalos va a ser imputado, el fiscal general va a ser imputado, el hermano de Sánchez está imputado. ¿Quién primero de la familia de Sánchez va a ser procesado y va a entrar a la cárcel en su opinión? Bueno, antes de nada, yo quería decir también una cosa por aclararlo. El fiscal general de Estado está imputado por una denuncia de mi cliente, el sindicato Marolimpias, que fue quien denunció realmente a este señor. Nosotros cuando, y además al margen ya de la corrupción, de la que se ha hablado, esa corrupción genérica que podemos tener en España, que afecta a los partidos bolivarianos españoles, pero al margen de eso, esto es algo distinto, que esto ha sido algo que ha ido mucho más allá. No estamos hablando cuando antes estaban aquí comentando que el fiscal general del Estado ha ayudado de forma descarada, por ejemplo, a Begoña Gómez en su imputación. Aquí fue algo mucho más grave, aquí es que fue a atacar, fue a dañar, fue a dañar la reputación de una persona cuyo único delito, para que se dañase esa reputación, era estar viviendo y era ser pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, que el fiscal general del Estado ha ido a atacar a una persona honorable, como es Isabel Díaz Ayuso, atacando a su novio. Pensemos una cosa, los abogados tenemos una fantástica relación con los fiscales y una de las cosas que hacemos a veces es pactar posibles conformidades, es decir, posibles acuerdos por las que una persona que ha podido cometer un delito o no se quiere enfrentar a un proceso judicial por los riesgos que conlleva, quiere realmente transar y quiere pactar una determinada pena asumiendo determinados delitos y determinada responsabilidad civil. Antes de llegar a esos acuerdos se produce, como saben bien los compañeros, se produce una negociación. Bueno, lo mínimo, obviamente, es que esa negociación esté sujeta a un secreto absoluto por las partes. Claro, si ya tenemos a una persona que, ocupando el cargo que ocupa, ha dado órdenes, presuntamente, de que se hicieran públicas esas negociaciones, eso es gravísimo. Y termino enseguida nosotros, bueno, en este caso, mi cliente Manolimpia, lo primero que hizo no fue atacar, ni por supuesto presentar querellas ni denuncias, eso lo hizo el ICAM. El ICAM sí que presentó una querella en el TSJ de Madrid contra, en este caso, las dos fiscales que habían presuntamente filtrado aquello. Lo que hizo Manolimpia fue presentar una queja en el Consejo Fiscal, para que el Consejo Fiscal estudiase, más que nada por respeto a las dos fiscales. Cuando se descubrió que no, que estas señoras habían actuado dentro de esa estructura jerarquizada que era la Fiscalía, por orden del Fiscal General del Estado, es cuando Miguel Bernat toma la determinación de interponer que leía criminal ante el Tribunal Supremo, contra este señor. Y este señor, tengo clara una cosa, va a dimitir, seguro. Yo no sé por qué todas las personas acusadas de corrupción siempre hacen el mismo, esa especie de ritual de estar durante 15 días diciendo que no van a dimitir, que son inocentes, etcétera, etcétera, para acabar dimitiendo. Este señor ya es el exfiscal general del Estado, prácticamente dimitirá, yo doy por hecho, en menos de una semana. No tiene más margen. Pues ahí quedan las palabras del señor Bueno. En una semana tendremos la cabecita o la cabezota de Álvaro Ortiz. Eso sería un paso más, amigos, de esta lucha entre el bien y el mal, para acabar con un sátrapa que pretende destruir a nuestra nación y además que su familia, y en breve él lo diremos, está manchada con la basura de la corrupción. Pero vamos a seguir, amigos, vamos a seguir, porque hoy tenemos un programa que no se pueden perder, siempre se lo digo. Miren lo que dice la noticia. Caso Coldo. Atención. La Guardia Civil señala al ministro Ángel Víctor Torres por unos whatsapp. Venimos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. Buenas noches, doña María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues máxima expectación en Canarias por esta última hora de este informe del AUCO al cual hemos accedido y que además también, pues ya está hablando de un ministro, de otro ministro más, de Pedro Sánchez. Bueno, sí que tiene prácticamente alto el gabinete de ministros, lo tiene con la lupa de la corrupción detrás o en breve imputados, ¿no? Así es. En este último informe del AUCO al que hemos accedido también en relación al caso Coldo están señalando ya el ministro Ángel Víctor Torres cuando era presidente del Gobierno de Canarias. También aquí hay dos lupas, además, sobre él clarísimas. Unos whatsapp del 14 de agosto de 2020 donde Aldama y Coldo están hablando de que el ministro Torres, que en su momento el presidente Canarias y, por supuesto, máximo responsable de las contrataciones millonarias de material COVID-19, están diciendo que les debe una gordísima. No dicen cuál, o al menos no hemos accedido todavía a saber qué es lo que pasa, pero Torres les debe una gordísima a Aldama y a Coldo según estos whatsapp incautados por la unidad central operativa de la Guardia Civil. Punto uno. Punto dos. Están hablando de que el Gobierno de Canarias en estas conversaciones tenía que pagar a soluciones y gestión de apoyar a esta empresa, también imputada en el caso Coldo también, que además nosotros destapamos ya en el año 2022, también fue contratada con unas cifras millonarias también de material COVID, mascarillas en concreto. Bien. Y punto tercero. Están hablando de una empresa que además se ha citado en la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, Megalad, donde Coldo y Aldama están hablando de unos tres PCRs y entonces Coldo envía una serie de más de audios al ministro Torres y le dice oye, que esto es, abro paréntesis, cojonudo, estamos todos de acuerdo, lo sabe el ministro refiriéndose a Avalos y esto además hay que ponerlo en Canarias en relación a unos laboratorios sobre unos tres PCRs. Es decir, estamos situando en tres puntos concretos a Torres. Me debe una gordísima pagar soluciones y gestión con fondos del gobierno canario y además una empresa más, Megalad, que se suma. Fijaos que esto pasa, estas conversaciones, en agosto del 2020 y a final de ese mismo año, entre diciembre del 2020 y febrero de 2021, el presidente Megalad fue contratado por el gobierno, Juan Carlos Víctor Torres, con casi cinco millones y medio de euros. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en el Cierre Digital? Bueno, pues hablar con el Partido Socialista y nos está trasladando, que además estaba viendo en el programa, que lo estabais ya comentando, ese malestar que hay en Ferraz y en el Partido Socialista por estos casos de corrupción. Bueno, pues efectivamente fuentes del Partido Socialista nos dicen que Torres, máximo hombre de confianza de Pedro Sánchez, uno de los máximos hombres de confianza, atención, y que es uno de los favoritos que podría hacer caer al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque era un ministro que estaba ya en el punto de mira del Partido Socialista hace mucho tiempo. Llevábamos ya dos años destapando estas contrataciones, que están algunas además investigadas ya por la Fiscalía Europea, por la UCCO y por la Policía Nacional, en relación a su denuncias ya que pesan sobre Torres y además lo consideran el hombre clave en este momento que podría hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez. Así nos lo trasladan fuentes consultadas del Partido Socialista. ¿Y por qué es el hombre clave para hacer caer el gobierno de Pedro Sánchez? Pues porque Torres está en unas cuantas contrataciones millonarias que hay varios imputados en el caso de R7, en el caso de Danco, en el caso de Soluciones y Cuestión, que sepamos de momento, y porque además Torres fue avalado en el Congreso General del Partido Socialista Canaria en 2017 con dos padrinos claves que a su vez son hombres claves de Pedro Sánchez. Uno fue Ábalos, que vino, se desplazó hasta Gran Canaria para padrinar a Torres acompañado de Colón, nos dice gente que lo vieron en este acto, y por otra parte este Congreso lo cerró Santos Cerdán. Entonces Torres es uno más en esta cúpula que hasta ahora había tenido un papel más discreto, pero fijaos que desde el 2017 Torres es ahopado por el Partido Socialista, llega a ser presidente de Canarias y posteriormente cuando destapamos esta corrupción del caso de las mascarillas, es ahopado por Sánchez y lo hace ministro puntual. Es decir, Torres está en un montón de licitaciones millonarias y todas están vinculadas a la cúpula de Pedro Sánchez. Pues doña María Montero, como siempre, un placer tenerla aquí en El Mundo al Rojo y recibe un fuerte abrazo. Igualmente, feliz noche y enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. Esto es increíble, o sea, es que es todo. Torres avalado por Ábalos, avalado por Santos Cerdán, avalado por Sánchez, metido en la compraventa de mascarillas de la forma que lo hizo y además, lógicamente, cuando le echan de Canarias le rescata inmediatamente Sánchez para que venga. Pero, ¿puede ser Torres, esa pieza en ese castillo de naipes de Sánchez que haga caer de una vez por todas todo el castillo? Bueno, no sé si es Torres o cualquiera porque la técnica que sigue Pedro Sánchez de premiar a los corruptos en apuros asistiendo a los ministros está llenando el gobierno de bombas de relojería. Si hay investigaciones, si luego hay imputaciones y si luego hay caso, pues lo que van a ir por delante son todos los ministros, es el gobierno en pleno. Es decir, una cosa apoteósica. Entonces, bueno, lo que sí está demostrando es una cosa evidente y que esto yo creo que por eso digo que hay que hacer un punto y aparte con este momento histórico de España. Que estos señores han demostrado, se han desbocado completamente aprovechando el momento más siniestro de la historia de España reciente, que es el momento de la epidemia donde estaba la sanidad colapsada, la gente muriendo y estos señores se dedicaron en ese momento a montar lo que estamos viendo. Si esto no hay que hacérselo pagar en los tribunales o desde el punto de vista político, moral o como sea, este país no merece existir ni un día más. Pues amigos, vamos a seguir porque atención a esta noticia que dice que Ábalo se reunió con el hermano de Delsi en Madrid para abrir un canal de comunicación con el gobierno de Sánchez. Señor, pardo, el hermano de Delsi tampoco podía entrar en España, ¿no? Es que es increíble, o sea, dejan entrar a Delsi Rodríguez, una de las mayores delincuentes internacionales perseguida por todo el mundo, el hermano, etcétera, y lo que está claro es que hay una conexión clara entre Caracas-Madrid, increíble, que Aldama y Ábalos, digamos, eran los que preparaban todo, pero Pedro Sánchez tenía un conocimiento perfecto de todo hasta el punto de que salen los famosos mensajes que dice vamos a reunirnos con Delsi y pone bien, dale. Bueno, así es, o sea, lo que estabais comentando antes de Torres, o sea, es que esto es una cuestión ya de todos los ministerios donde Aldama era un ministro plenipotenciario, ¿no? a base de comisiones por todas partes, tú lo has dicho, yo tuve el honor de defender a ciudadanos en comunidades autónomas donde detuvimos precisamente que se impusieran este tipo de pruebas y ahora hemos sabido que eso estaba organizado, orquestado por tramas de corrupción donde estaba, presuntamente, Aldama por el medio y otros, Torres, etcétera, etcétera, Armengol, y vete tú a saber quién va a aparecer aquí. ¿Qué pasa con lo de Venezuela? ¿Qué traía el avión de Delsi? Entonces, es que esto es la cuestión. ¿Qué traía ese avión? ¿Sabía el presidente Sánchez lo que traía el avión? ¿Sabía el presidente que venía ese avión? ¿Sabía quién venía en ese avión? ¿Se autorizó? Vamos a ver, cuando hay una ruta aérea, no es que un avión sale y cuando va a llegar a España dice, oye, que aquí viene... Que voy a aparcar. Que viene Biden, que voy a bajar aquí. No, tú cuando sales en destino informas a la autoridad. No se lo sabe nada, ¿quién va? Entonces, es que ha salido una noticia que el presidente de no sé quién o Ávalos que le han pedido que borrasen las tintas, pero se va a investigar de una vez por todas en este país qué trajo Delsi Rodríguez, quién autorizó la visita, por qué hubo un tráfico de influencias, por qué se violaron sanciones internacionales. Oye, ¿por qué la Comisión Europea está cayuda? ¿Qué pasa con la señora von der Leyen? ¿Por qué no está abriendo ni el pico ni Dios? O sea, ¿qué pasa? Aquí ha habido una vulneración del derecho internacional, público, iba a decir, de manual. O sea, es que esto ya clama al cielo. Hay unas sanciones internacionales, os la habéis pasado por el forro, señor Ávalos, os la habéis pasado por el forro y no se puede consentir. Y sigo insistiendo, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué sacó de ese avión esa noche? ¿Quién estaba allí? Que había comisarios de Policía Nacional, oficeros de la Guardia Civil, Aldama. Estaba Villalba también, el comandante Villalba. ¿Qué hacía allí? O sea, ¿por qué estaban todos los de la trama? Las mascarillas, es que es un subus. Las mascarillas son el subus. Luego está todo. O sea, porque es todo, yo lo dije el otro día, bueno, lo dije ayer, esto es un váter donde la mierda salta ya para arriba, no se sostiene. A lo mejor sale algún lingote de oro o vete tú a saber lo que sale de ahí, pero lo que no podemos aguantar la sociedad civil es que se nos esté tratando absolutamente como tontos. Digan la verdad, tiren de la manta, señor Ávalos, cuando vaya a usted al Supremo cuente todo lo que sabe y reconozca que usted fue partícipe de lo que vino aquí con Delsi Rodríguez. Sí, yo, de todas formas, tú decías que es como el subus, ¿no? Tiene poca importancia, yo creo que sí, tiene mucha importancia. Desde el punto de vista ético, sí que tiene una gran importancia el tema de mascarillas porque cuando en España moría gente a miles que estaban muriendo, estos señores estaban pensando en hacer negocio y eran quienes nos tenían que proteger. O sea, la misma gente que tenía que proteger al pueblo español estaba haciendo negocio para llevárselo crudo y para llevarse el máximo dinero posible encareciendo las mascarillas y no solamente hacían eso, es que además acusaban a quien estaba llevando a cabo una buena gestión en materia sanitaria como era el gobierno de Madrid en aquel momento, les acusaban precisamente de hacer lo que ellos estaban haciendo, que no lo estaba haciendo el gobierno de Madrid. Esto es lo más curioso. Y, por otra parte, esta legislatura nace como nace, recordémoslo también, esta legislatura nace con un pacto con un grupo que había intentado romper España, que había intentado quebrar España y arruinarnos y pactando con un señor que está fugado de la justicia española. Mayor caso de corrupción que ese ya no vamos a encontrar. Esto no será un delito, pero ese es el origen de esta legislatura, la gran corrupción. Si fueron capaces de eso, son capaces de cualquier cosa, obviamente. Es un gobierno que ya nació enfermo y ya nació bajo el estimo de la corrupción y mínimamente, yo no sé si todos recordamos aquel debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez tuvo la desfachatez de decir que España merecía un presidente decente y usted no lo es. Bueno, pues este era el señor Pedro Sánchez. Pues amigos, lo que tenemos que hablar es lo siguiente. Si Globalia o Europa ya ha recibido los 200 millones de euros, pues que el Banco de España, señores, diga en qué banco se ingresan los 200 millones y de qué forma se ingresan los 200 millones. Porque, de hecho, su periódico habló de que justo después de que llega la maleta de Delsi, hay un apunte contable en Aero Europa que dice que se ha ingresado esa cantidad de 200 millones de euros. Por lo tanto, claro, aquí también hay muchos elementos a tener en cuenta. O sea, para cobrar a Europa su rescate el gobierno tuvo que hacer una serie de prevaricaciones claras para dejar a una delincuente entrar. ¿Qué opina usted? La conexión Madrid-Caracas es una conexión que evidentemente no es moco... Un puente aéreo, ¿no? Sí, sí. Un puente aéreo, además, blindado. Es decir, no cualquier puente aéreo. Falta que los escoltaran los cazas, ¿sabes? Y es una conexión que es el nudo. Yo creo que es el nudo fundamental de lo que es luego el engrasamiento de la trama. Es decir, es la circulación de todos los bienes, de todos los dineros, de todo el oro que se está robando. Es decir, es una trama básicamente que consiste en el blanqueo y en la transmisión de esos beneficios de la corrupción. Entonces, esa es la conexión directa. Eso es Caracas. Esa es la conexión básicamente. Es decir, todo lo que roban en España, todo lo que roban fuera de España, porque están luego en Georgia, están luego en Moscú, Aldama viene haciendo el puente aéreo desde Moscú. Es decir, vienen desde los lugares más estupendos y más seguros y que nos suponen mayor garantía de procedencia. Donde va en seguridad jurídica. Exactamente. Y donde sabemos evidentemente que hay una transparencia y unas democracias impecables. Bueno, ese es el soporte técnico, técnico, para que lo entiendan los espectadores, de este gobierno. Básicamente. Es decir, el gobierno no depende de alianzas políticas como hacer el Paripea y en México con Morena, que en realidad forma parte también seguramente de esa trama con los narcos correspondientes y demás. Las relaciones internacionales de nuestro gobierno básicamente consisten en que Corleone en sus delegados capitanes de la mafia tienen debajo una estructura de trasiego de dinero, de bienes y de todo tipo de cosas intangibles que está conectado con Caracas. Ya está. Y luego, de Caracas confluyen desde los lugares más siniestros. Si hay algún mafioso que colabora en la fiesta que en un momento dado puede hacer algo por nosotros, por uno de los nuestros, pues entonces viene de Georgia o viene de donde sea, conecta con Caracas. Es decir, es así. Aldama un ministro plenipotenciario sí, lo es, a todas luces lo es, porque yo creo que mandaba hasta a los ministros. Sin cartera, era sin cartera, pero... Bueno, con baúles, con un baúl con la cartera. Pero Aldama en realidad es el consigliere, es el, digamos, pero había dos en la mafia, uno que era legal y otro que era, digamos, el de los negocios. ¿Por qué no ha salido en el informe de la UCO Bergoña Ome? ¿Por qué? A lo mejor sale en el siguiente. Por cierto, lo tengo que preguntar, hay, solo se ha investigado 26 dispositivos de los 170 dispositivos y se habla también de un pendrive de... Un 11%, ¿no? Exactamente, de un pendrive de Coldo que le sustrajo a Ábalos, que puede salir de todo eso. Pues si de 176 se ha analizado el 27 y de ese 27 se ha expurgado una buena parte por una cuestión de secretos oficiales que ya tendrá que explicar qué secretos oficiales hay que ocultar aquí que la sociedad española no esté capacitada para comprender, estamos hablando de no más de un 10% y ha salido esto, no quiero saber con que salga el 50% de todo lo que hay y ese famoso pendrive que hizo referencia a Ábalos y que publicaron varios medios de comunicación en los cuales decía que había fotos de sus hijos y tal y no sé qué. Bueno, pues lo que puede acabar saliendo aquí pues va a ser esto vamos, la gloriosa, o sea, puede ser absolutamente pero mira, lo que hablábamos de Caracas y lo que hablábamos de Venezuela y de Aldama, claro, la pregunta es ¿quién es Aldama? ¿Quién es? ¿Qué hacía en el Partido Socialista? ¿Por qué se reunía con toda esta farándula? ¿Qué hacía con Javier Hidalgo? ¿Qué hacía con Coldo? ¿Qué hacía con toda esta gente? Porque amigos, en todo esto lógicamente hablamos de la conexión Caracas-Madrid pero ¿quién empieza la conexión Caracas-Madrid? Zapatero Zapatero que es el canciller de la narcodictadura y recientemente Zapatero ha saldido, ha salpicado precisamente porque uno de sus embajadores el señor Morodo ha sido condenado por corrupción. Señor, bueno, cuéntenos. Bueno, todavía no ha sido condenado sé que hay prensa que ha dicho que ha sido condenado no, todavía no yo no puedo hablar mucho de este tema porque ahora mismo está todavía a su judicio termina mañana el juicio mañana será la última sesión de juicio en lo que sigue ha hecho reconocer determinados delitos pero claro no puedo entrar al ser yo el letral que lo está llevando no puedo entrar en el conocimiento lo que sí que tengo que decir es que al margen ya de la causa de este señor de Raúl Morodo que por supuesto con él sí que se inicia esa relación Caracas-Madrid y esa relación con el chavismo se inicia precisamente bajo el gobierno de Zapatero y con este señor como embajador y es cuando se inicia también esa moda de traer dinero de PDVSA a la gran empresa pública de los venezolanos que es la mayor empresa que existe en ese país para pagar a determinadas fuerzas socialdemócratas o mejor dicho a determinados individuos e individuos socialdemócratas de Europa para ganar favores esto es lo que se hace realmente y esto es lamentable es decir hay un montón de dinero que se trae y que hay mucha gente que lo ha obtenido de esa empresa sin que se sepa que se ha dado a cambio hay facturas que se giran y se dice oiga que hay una factura porque yo he hecho tales servicios jurídicos pero luego no se pueden explicar cuáles son esos servicios jurídicos eso es un gran problema eso ocurre en la Unión Europea en masa en masa no un caso es decir se estima que el 30% de los diputados tienen ese tipo de conciertos hemos conseguido por lo menos sentar en el banquillo en la audiencia nacional a una serie de personas relevantes que se dedicaban a esto pero como bien dices esto es a nivel de toda Europa efectivamente y de gente socialdemócrata de Europa que han vivido de maravilla gracias a esta empresa mientras tengo que recordarlo como está el pueblo de Venezuela PDVSA y PDVAL también la gravedad es que la Unión Europea lo sabe está advertida sus autoridades y en lugar de endurecer las condiciones por las cuales un juridiputado puede ser juridiputado y cobrar servicios jurídicos a quien no se sabe quién hasta ahora es que no tenían que poner ni el concepto simplemente tenían que decir lo que habían facturado y servicios jurídicos nada más entonces lo que se trataba era de que se fuera más específico porque ¿qué ha hecho la Unión Europea? ¿qué ha hecho la Comisión Europea? es decir que de eso nada vamos a seguir amigos porque la corrupción de esta gente pues no tenía límite me dicen la orden de Ávalos a Coldo para adjudicar 24 millones a la trama lo que sea pero que estén las mascarillas ahí lo tenemos señor Pardo lo que sea pero que estén las mascarillas lo que sea pero que estén las mascarillas porque ¿qué pasa? que no iban a estar de hecho muchas mascarillas no llegaron no llegaron o no varían y los controles de calidad de las mascarillas claro y el conteo los albaranes de entrega se entregaron o no se entregaron la auditoría del Ministerio de Transportes habla de millones de mascarillas donde no se ha podido justificar la entrega o sea no sé si nos damos cuenta de la gravedad en una situación como se describió durante esos meses absolutamente donde se infundía el terror el miedo etcétera resulta que te dice oye que tienen que llegar tienen que llegar pero cuando llegaron no se sabe donde fueron por cierto esto es un dato curioso la primera orden era de 4 millones en 30 minutos pasó a ser de 8 millones de mascarillas porque decían que había una necesidad para el transporte público y yo me pregunto perdón voy a hablar en italiano vamos a ver si hubo un estado de alarma donde se restringió la movilidad a cuento de que se necesitaban 8 millones de mascarillas para los trenes que no había para los autobuses que no había y para nadie absolutamente porque hasta el servicio de correo se interrumpió donde fueron las mascarillas entonces si no había servicios esenciales si durante un mes estuvo un país paralizado por cierto se prestaron entre ellos las mascarillas se prestaron se ha reconocido que se prestaban ministerio de transporte ministerio del interior como que como que prestabais o sea el préstamo no existe en la contratación pública que es eso de que tú prestas tú no puedes prestar bueno todo esto está saliendo a la luz y además es curioso no es que estábamos en una pandemia con miles de muertos que no me cuenten películas que ya lo sabemos que no nos repitan la misma historia que la cuestión aquí es que se utilizó el dinero público voy a decir presuntamente pero va a haber un día que ya no lo digamos con todo lo que sucedió cuando estábamos encerrados algunos salían a aplaudir y resulta que aquí había una trama donde ya no son las mascarillas donde aquí ya es que más mascarillas PCRs y lo que sea y lo que sea donde se pusieron a negociar entre ellos y donde había un negocio donde de verdad que estaban todos involucrados y esto es lo grave ¿por qué? porque era nuestro dinero era el dinero de los ciudadanos y además se jugó con una época en la cual muchos de todos los que nos están escuchando sintieron auténtico pavor de lo que estaba sucediendo Sí, yo creo de todas formas ya que hemos saltado del tema estrictamente jurídico pero sí que hay una cosa clara y es la comparativa ¿alguien se imagina lo que estaría pasando en este país? No si lo que ha hecho la trama de este gobierno representada primero por Ábalos pero ya parece que llega el presidente hubiera hecho un gobierno regional como el de Isabel de Azayuso teníamos a la gente en la calle seguramente estos mismos colectivos de izquierdas que están ahora mismo aplaudiendo y que están evitando que se hable de todo esto ¿cómo estarían actuando y cómo estarían tomando las calles de Madrid? Sería inimaginable es decir ante estas cosas yo creo que la gente también lo que tiene que entender es que tiene que saber lo que vota más allá de votar derecha e izquierda ¿se acuerda usted cuando hubo un atentado un 11 de marzo y le estaban echando la culpa del atentado al gobierno de España y salían como bestias pardas a la calle? Sí, sí aquí lo que tenemos es por ejemplo ya que estamos en Madrid un gobierno que trabajó con errores como toda obra humana con errores para intentar paliar el tema de la pandemia y otro gobierno cuya gente o mucha gente de ese gobierno estaba involucrado en tramas de corrupción para hacer dinero como este señor por ejemplo que luego además pensemos también una cosa son incapaces esto es algo que sí que quería decir son incapaces de contestar a la prensa hace poco vimos como el señor Avalos llegó incluso a empujar a Vito Quiles por una pregunta que se le hizo bastante razonable sobre las relaciones que él dice mantener como las de todo el mundo con cargo seguramente a los presupuestos si quieres irte de pilinguis Avalos pagalas tú pero nada más que la paguen todos los espacios hombre Falca que cosas por favor va a pagarlas siendo quien es como torrente ¿se acuerda usted? cuando llega torrente al club y dice venga vámonos te invito de pilinguis y cuando va a pagar le dice préstame el dinero Amigos vamos a seguir porque atención esta noticia que bueno es increíble dice la Complutense regaló la cátedra a Begoña pese a que su máster fracasó nueve alumnos de media por curso señor señor pardo es que eso mismo lo dijo las mismas empresas que la financiaban les trasladaban datos falsos del número de inscritos decían que había unos doscientos y había nueve o sea bueno es que ya no sé ni cómo describirlo pues descríbalo o sea fíjese a la noticia se añade una cosa lo que ha dicho el señor Benekas que encima trasladaba datos falsos a los patrocinadores que decía que había doscientos cincuenta cuando había nueve bueno pues hace quince días fue cuando dijo que había la señora Begoña Gómez que había que tener transparencia ¿no? ¿no? ¿sabes? entonces la noticia cuando digas algo así avisa con tiempo claro y tu transparencia no puede ser o sea la transparencia es incompatible con la opacidad por tanto si había nueve alumnos y resulta que ya no se sabe ni si había nueve pues esto no es transparencia entonces pero ¿y qué se ha ocultado aquí? al final o sea qué sucio es todo o sea esta mujer tenía que ser catedrática por tener un título de verdad o sea nuestro país o sea esto es lo que nosotros hemos fomentado y generado o sea que una persona tenga que ser catedrática de lo que sea o sea es incomprensible ¿no? además una cátedra para mucha gente de lo que nos está escuchando un doctorado yo que sé incluso sacarte una licenciatura un grado conlleva un esfuerzo personal educativo y económico que es impensable que estemos asistiendo a que haya una banalidad sobre una cátedra en una universidad que se diga que es extraordinaria y que todo el mundo diga bueno sí que se echen balones fuera esto es gravísimo esto por lo menos no puede volver a suceder y yo lo que pido es que esto esto por lo menos no vuelva a suceder en un futuro con ningún político o mujer de ningún político es decir más allá de las responsabilidades penales que haya más allá de las responsabilidades políticas que pueda haber por favor pongan los mecanismos para que nunca más en una universidad pública española suceda esto sí el problema el problema también cuál es el problema está que la misma Complutense tendría que estar actuando es decir estamos hablando de la universidad pública de mayor renombre de España en un país que somos el principal receptor europeo en estudiantes del mundo perdón de Europa de los estudiantes que vienen del resto del mundo ningún país de Europa recibe tantos estudiantes como nosotros un país que tiene esa riqueza a nivel universitario lo que no puede permitir es ese descrédito en su principal universidad pública imaginamos que esto hubiera ocurrido por ejemplo bueno es imposible imaginarlo en una universidad como Princeton o en una universidad de un prestigio impresionante de Estados Unidos sería impensable que lo hubiera arreglado la misma universidad de forma inmediata la universidad Complutense al margen como bien decías de lo que son las responsabilidades penales tú sí que estás en el caso sí que lo estás sí que lo estás llevando yo no yo no lo asumí no no quise cogerlo pero sí que es cierto que más allá de ello la Complutense tiene que actuar es una auténtica vergüenza este máster se mire por donde se mire y esta participación es inaceptable pero bueno es que ahí tenemos un problema añadido vamos a decir las cosas las cosas claras tenemos un problema añadido tenemos un problema en España en general en general es decir todo lo que estamos viendo normal que es la sublimación de una serie de conductas que se han ido encardinando en la costumbre en la costumbre y que arriba han alcanzado cotas de verdadera monstruosidad la universidad española es una tragedia en general es un desastre en general es una catástrofe en general y cuando me he enterado de que esos estudiantes europeos mirándole más bien en las universidades españolas pues yo les digo que espero que lo resistan es decir que lo lleven bien y tenemos un problema es decir en la universidad es digamos todo un ejemplo más de cómo un país necesita pensarse muy seriamente qué está haciendo en todo en todo es decir la universidad es un lugar endogámico es un lugar que además es algo maravilloso porque tenemos una condición arquitectónica de las universidades cada vez que se hace una universidad nueva y esto también ocurre al Partido Popular es decir es una cuestión casi política general hacen unos edificios preciosos unos campus arquitectónicamente envidiables es decir pero luego vas al meollo al tuétano de la universidad y no hay dotación presupuestaria no hay doctorandos no hay dinero para investigación son edificios preciosos pero que decir y por eso los títulos se banalizan ¿por qué? porque en realidad la gente va a la universidad a que le sellen un papel pues no va a poder la mujer del presidente a que se lo sellen directamente de forma express pero amigos es que lo más importante de todo esto señor Pardo es que la Complutense se niega a dar los alumnos cuéntenos esto porque claro ya sabemos ya sabemos que tenía 9 alumnos pues ya lo sabemos decía que eran 250 alumnos Begoña Gómez engañaba a sus patrocinadores y ahora porque la Complutense no quiere ya certificarlo porque se lo habrá pedido el juez imagino no que manden allá al fiscal general que rápidamente lo arregla y lo filtra el fiscal lo ha sacado un periódico esta tarde esta tarde esta noche tras una orden del juzgado de instrucción la universidad al parecer no facilita los datos al juez de instrucción o sea yo estoy en derecho no sé o sea primero de derecho bueno ¿ahora qué va a pasar? porque la universidad además es parte como imputada en el procedimiento entonces se ha requerido a una parte que aporte una serie de documentación que no se aporta en virtud de un reglamento de protección de datos pero me pregunto cuando se judicializa un asunto que se lleva al orden penal entiendo que es el juez de instrucción el que decidirá qué datos son considerados esenciales o no para un procedimiento y en cuáles tendrá que salvaguardar el derecho de las terceras personas de buena fe que pueda haber para que se anonimice sus datos pero de ningún modo entiendo que se puede permitir que una universidad no acceda o no cumpla una resolución judicial que impone bajo apercibimiento de desobediencia que se entreguen una serie de datos a un procedimiento judicial así es de claro pues vamos a seguir amigos porque atención que el PSOE vota con Bill Lou que terroristas con delitos de sangre puedan ir en las listas electorales señor bueno esto es hace que se levanten los muertos de las tumbas o sea es directamente la gente que haya enterrado a sus muertos escuchar esto es terrible esto es claro cuando hablamos de corrupción esto no es una corrupción que se pueda judicializar por supuesto porque no es un delito pero sí que es cierto que es una inmoralidad absoluta y además supone una quiebra de a la palabra dada con respecto al pueblo español porque pensemos que es que Pedro Sánchez prometió todo lo contrario claro es que este señor prometió que realmente no iba a pactar no ya con los terroristas sino con la gente de Bildu y lo que tenemos es una respuesta siempre favorable es decir este señor paga siempre los peajes ha pactado con Bildu la legislatura y tiene que pagar el peaje y va a ser muy triste para las víctimas para quien haya sido por ejemplo pensamos cuando hablamos de víctimas en personas que han muerto y en lo que son los familiares de los muertos somos todos pero más allá de ello hay víctimas que no tienen visión hay víctimas que van en sillas de ruedas hay víctimas obviamente que han quedado mutilados de muchas maneras hay víctimas que tienen daños psicológicos yo he conocido gente que tiene miedo porque son víctimas de este y tienen miedo de salir de casa han habido víctimas que han tenido que marcharse de su región de lo que era Vascongadas y se han tenido que ir a otras regiones de España por miedo a la caleborroca y a esa violencia esas personas cómo van a poder aguantar que asesinos que mafiosos porque al final era una banda mafiosa de extorsión permanente al pueblo vasco y al resto de España una banda asesina cómo van a poder soportar ver a estas personas en las listas es algo inaceptable y supone una inmoralidad más de Pedro Sánchez porque atención amigos a lo que ha hecho Almengol atención Almengol y su letrado mayor despacharon el veto del Senado a la ley Chapote sin un informe y a toda prisa o sea esta señora ya se saltan las leyes ni cumple las normas ni los procedimientos el letrado mayor este letrado mayor que tiene que terminar imputado igual que el fiscal general del Estado por presunta prevaricación y por colaboración entre comillas de banda criminal como sigue así se ha pasado por el arco de los triunfos señor Venegas los procedimientos o sea sabemos que el Senado vetó la ley de la ley Chapote y este tipo sin pasarse sabiendo que la había vetado quería publicarla directamente en el BOE sin un informe previo y sin nada pero esto que es bueno vamos a ver por eso digo igual las personas todavía no son conscientes como nosotros no hacemos más que dar malas noticias desgraciadamente a mi me gustaría dar cuando las hay las doy con mucho gusto también lo digo pues no nos damos cuenta del nivel de profundidad de desquiciamiento del sistema institucional que ha llevado este gobierno no se respeta absolutamente nada es un gobierno ya ha cerrado el congreso cuando le ha venido bien ni más ni menos lo cerró es decir el poder legislativo fuera de circulación vamos a gobernar solo nosotros y luego ya han ido por el poder judicial y ellos pasan por encima de los reglamentos pasan por encima de las leyes pasan por encima de los procedimientos de contratación de concurso público de los títulos académicos de todo es decir aquí estoy yo y mis esos y mis mis menudillos aquí estoy yo eso es para la chusma exacto para la chusma que se saque la carrera para los españoles en general que cumplan las normas que para los impuestos para los pringaos que nosotros eso claro uno de los nuestros decía exacto la película decía claro yo como me voy a comportar como el resto de los pringaos yo estaba por encima de los demás y hacía lo que me daba la gana cuando quería de hecho lo que quería es no ser un pringao es decir yo tengo que ser uno de la mafia para ser un pringao como todo el mundo pero esto lo dijeron en el famoso caso no la abogada de la agencia tributaria dijo señores olvídense que eso de que Hacienda somos todos que eso no es verdad hombre Hacienda sois vosotros queridos niños pues efectivamente amigos Hacienda somos los que trabajamos siete meses siete meses se enteran siete meses al año para pagar impuestos y el resto ya no lo quedamos fíjense para que luego vengan el ávalos y tengamos que pagarles las pilinguis o a Begoña Gómez tengamos que financiarles que diga que es catedrática cuando no paso del par bolitos vamos a darles un consejo a todos ustedes donde comer en Madrid donde comer en mejor sitio de Madrid en los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia calle Escona 46 Madrid reserva tu mesa hoy señor Venegas donde tenemos que ir a comer los montes de Galicia a cenar a cenar amigos y todos ustedes están tardando están tardando nosotros cuando salgamos nos vamos para allá gente nos vamos a publicidad amigos no se vayan porque vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Venezuela atención la ONU acusa a Maduro de crímenes de lesa humanidad y la orden de la corte penal internacional de la detención de Maduro está a punto de llegar todo esto se suma al acoso y derribo que puede tener el régimen si llega Donald Trump al poder luego se lo contamos un minuto de publicidad y volvemos muy rápido Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen es un día no es no es más importante nos unen más importante